Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La OTAN, último nuevo plan de defensa ante Rusia de cara a cumbre. Los ministros de defensa de la Alianza delinearon un modelo de fuerzas para dar más seguridad a los aliados en el este de Europa, el cual será tratado en una cumbre en Madrid dentro de dos semanas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La OTAN concluyó este jueves su última reunión ministerial antes de la cumbre aliada de Madrid dentro de dos semanas, en la que dejaron delineados sus planes de disuasión y defensa frente a la advertencia de Rusia en el este de Europa, donde prevén más equipos pesados, desplegados y refuerzos de tropas preasignadas. Y es que esa es una de las cualidades de este nuevo modelo de refuerzo de la OTAN. No todas las tropas o fuerzas se desplegarán, sino que parte de ellas lo harán y podrán realizar ejercicios y otra parte estará en el país de origen, pero lista para desplazarse rápidamente si es necesario. El aliado de cuya defensa es responsable, indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por ejemplo, Alemania podría asignar más tropas para la defensa de Lituania, pero parte de los militares permanecerían en territorio germano y solo se trasladarían al país báltico si tiene en lugar una arremetida rusa. El nuevo modelo de fuerzas es una de las respuestas de la alianza para dar seguridad a sus miembros frente a la agresión rusa en Ucrania y será uno de los temas clave junto con el de la financiación militar en la cita de Madrid. Según Stoltenberg, en la cumbre participará el presidente ucraniano Zelensky, aunque no precisó si será en persona o por videoconferencia, una incógnita que según fuentes aliadas no se despejará hasta poco antes en función del curso del conflicto. Un nuevo concepto. Los ministros de defensa de la alianza concluyeron hoy los preparativos de la cumbre, que será transformadora, según dijo Stoltenberg, en una rueda de prensa tras el encuentro. Explicó también que en Madrid los líderes aliados acordarán un nuevo concepto estratégico que guíe la acción de la OTAN en la próxima década en el que se establecerá su posición respecto a Rusia, a los retos emergentes y por primera vez China. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Una tercera reunión con el grupo de contacto de defensa de Ucrania y es un placer estar nuevamente aquí en persona después de nuestra reunión inicial en Ramstein en abril. Nuevamente me reuní con el ministro de defensa de Ucrania, mi buen amigo Oleksiy Resnikov. Todos aquí están muy conscientes de los peligros que enfrenta Ucrania cuando Rusia ha renovado su asalto contra Donbass. El ministro Resnikov y su equipo nos dieron información importante sobre la situación cambiante en el campo de batalla y el claro entendimiento de las prioridades de Ucrania a medida que la guerra evoluciona. También tuvimos importantes discusiones sobre cómo fortificar nuestro apoyo en el corto y mediano plazo para Ucrania. Me complace decir que líderes de defensa de unos 50 países se reunieron hoy aquí. Esto es un testimonio del impacto que está teniendo el grupo de contacto y que sigue creciendo y me complace que hoy nos hayan acompañado varios países adicionales incluyendo Ecuador, Georgia y Moldavia. Debo recordar cómo el ataque indefensible y no provocado de Rusia sobre Ucrania ha galvanizado al mundo. También esto demuestra la admiración global por el heroísmo y la fortaleza del pueblo ucraniano. Esto se puede ver en el progreso que se ha hecho desde que hubo la reunión previa del grupo de contacto. En mayo el Congreso de los Estados Unidos aprobó 40 mil millones de dólares en asistencia adicional de seguridad, apoyo económico y humanitario para Ucrania y el primero de junio el presidente Biden autorizó otros 700 millones de dólares para atender necesidades cruciales de Ucrania y esto incluía sistemas de cohetes con municiones teledirigidas. También esto incluye misiles Javelin helicópteros, equipos antirradar y helicópteros. Me complace decir que Estados Unidos va a brindar otros mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania. Esto incluye otra extracción de recursos de inventarios del departamento de defensa en el 2021. Esto incluye municiones teledirigidas, buses y vehículos y 27 mil proyectiles. El paquete también incluye 650 millones de dólares en asistencia de seguridad para el Fondo de Defensa de Ucrania para que el país se pueda defender con otros dos sistemas de defensa costera Harpoon, equipos de detección térmica y otros recursos. Nuestros aliados y socios también han estado a la altura de las circunstancias. Hemos tenido anuncios significativos hoy sobre otro paquete de asistencia de seguridad para Ucrania. Muchos países le están brindando a Ucrania sistemas que necesita con urgencia. Otros han hecho compromisos de entrenar a fuerzas ucranianas y sustentar la asistencia militar. Pero hay muchos países para agradecerle a todos en este momento. Quisiera destacar algunos. Quiero agradecerle a Alemania que anunció hoy otros tres sistemas de lanzacohetes y municiones teledirigidas. Estamos trabajando con Gran Bretaña y ahora con Alemania al desarrollar la capacidad ofensiva a largo alcance de Ucrania. Esto también incluye la transferencia. Queremos agradecerle a Eslovaquia por una donación significativa de helicópteros y de cohetes que se necesitan con urgencia. También hablamos de otras importantes donaciones de artillería de varios países, incluyendo Canadá, Polonia y Holanda. Estas son inversiones cruciales en la capacidad ofensiva a largo alcance de Ucrania y esto será crucial para que Ucrania pueda repeler el asalto ruso en Donbass. Le agradezco mucho a todos estos países que están ayudando a Ucrania a defenderse y atender las necesidades urgentes y cambiantes de Ucrania. Desde que el grupo de contacto se reunió por primera vez hace casi tres meses, hemos logrado incrementar el ímpetu en las donaciones de asistencia militar. Y después de las conversaciones de esta tarde, no solo vamos a mantener eso, sino que vamos a trabajar con más fuerza y velocidad. Estamos profundizando nuestra cooperación para apoyar a las fuerzas ucranianas para que puedan repeler la agresión rusa ahora y en el futuro. Vamos a seguir trabajando estrechamente con este grupo de contacto y vamos a seguir fortaleciendo nuestro apoyo a la defensa de Ucrania y vamos a seguir del lado del orden internacional, el respeto a las reglas. Gracias. Gracias y los dejo con el general Billy. Gracias, secretario, por sus palabras, por su liderazgo y por reunir a este grupo de contacto. Esto no habría sido posible sin la gestión del secretario Austin. El secretario también hablaba de que unos 50 países están participando en esta tercera reunión del grupo de contacto. También quiero agradecerle al general Moyshuk de Ucrania, quien estuvo presente en la reunión de hoy. Los esfuerzos colectivos de este grupo han permitido tener efectos innegables en el campo de batalla frente a los rusos. Colectivamente seguiremos apoyando a Ucrania en su defensa frente a esta guerra ilegal y no provocada lanzada por Rusia contra el territorio soberano de Ucrania. Frente a este conflicto, los ucranianos están luchando con tesón día a día, metro a metro, kilómetro a kilómetro, para frenar el avance de Rusia en Donbass. El ministro de Defensa y otros funcionarios con los que nos reunimos hoy están comprometidos a darle a Ucrania los recursos para defender la soberanía de su territorio. El mundo tiene mucho en juego con lo que ocurre en Ucrania. El orden internacional, el respeto a las normas internacionales, eso está en juego.